Buen día, buenos días del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó, y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Bueno, pues la sabiduría popular ya nos lo ha dejado marcado. Obras son amores y no buenas razones. O aquel otro dicho que podríamos meditar también hoy. Las palabras se las lleva el viento, las obras, los hechos permanecen. Nos lo dice con toda claridad Jesús hoy. Hay que hacer la voluntad del Padre. Sí, aceptar nuestro ser humano tal cual es, esforzarnos para escuchar sus palabras. Estas palabras ya son camino, verdad y vida. Así podemos edificar nuestra persona, nuestro ser como humanos. roca firme, que es Jesús de Nazaret, el Cristo. La imagen es bien clara. Si no practicamos aquello que se nos dice, si no seguimos, de hecho, el camino que nos marca aquel y es el camino, la verdad y la vida. Si solo nos quedamos con el Señor, Señor y no hacemos lo que el Señor nos pide, seremos estas personas que ante las primeras dificultades se vienen abajo. Pero nuestro edificio, nuestro ser humano, mi identidad, debe estar edificada sobre la roca firme. La palabra de Dios y mis hechos que la acompañan, abriéndome a su gracia, a su amor infinito. Que tengan un buen día, que el Señor nos bendiga.